En el nombre de un Pablo se edificó la historia de la fe, en el nombre del Pablo de la pintura la paloma se hizo paz, en el nombre del Pablo de la música el violín tomo vuelo musical, en el nombre del Pablo de la poesía se pudieron escribir los versos más increíbles en una noche y en el nombre del Pablo del canto de nuestra música hace su expresión popular ahora sí Pablo Achaval. Si me callas se podría no sentir temo verte, me abrazarían otras visiones temo perder. Caminarías por otra acera, te comprarían otra primavera, vas a ser el sustento de mi amor. Si me callas se sólo tu nombre pronunciaría, me abrazaría en otras palabras lejos del día, y danzarías con las estrellas que en las noches me dan tu silueta, y morirían así todas mis canciones. ¡Sabe esto aquí! Primera noche de mi quebranto, llora la luna cuando te canto, primera lluvia de abril hoy yo muero sin ti. ¡Alla vamos! ¡Sabe esto aquí! 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 He vuelto, amor, he vuelto a la casa de mis padres El patio ya no es el patio donde dormía la tarde He vuelto, amor, he vuelto a los lugares que un día Nos vieron jugar cantando, disfrutando de la vida He vuelto, amor, he vuelto a recoger en lo perdido Aquel abrazo sincero ese del primer amigo He vuelto, amor, he vuelto de donde nunca he partido Con lágrimas en los ojos ahogándome en un suspiro He vuelto, amor, he vuelto a sentarme bajo el árbol Donde mi padre solía alivianar el cansancio He vuelto, amor, he vuelto con dos retoños prendidos De las manos de tu mano y el corazón repartido He vuelto, amor, he vuelto con mi loca fantasía Pensando encontrarlo todo aquello que no se olvida He vuelto, amor, he vuelto de donde nunca he partido Con lágrimas en los ojos ahogándome en un suspiro Gracias Joaquín, buenas noches, gracias Muchísimas gracias, chao